Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a crear en el modo historia, remarco esto, al legendario rey de los piratas Goldie Roger de One Piece. Hay que decir que he elegido a John como personaje para caracterizar porque es el, digamos, más adecuado de los dos, ¿no? de John o Arthur. Y vamos a empezar, primero todo os enseñaré el recorte de pelo y de bello facial que le he hecho, ¿no? En este caso vamos a elegir el peinado con raya a la izquierda, no importará mucho porque luego vamos a llevar sombrero, pero bueno, este es el más adecuado. Hay que decir que esto, bueno, esta idea la he sacado de Reddit, de un usuario de Reddit que posteó los resultados de su Goldie Roger particular y he decidido, ya que me hacía gracia, yo veo, bueno, veía One Piece, ahora más que nada leo el manga. Me ha hecho gracia, por si hay algún fan de One Piece en el canal, para que si quiere caracterizar a su John o incluso a su personaje del online de esta forma, pues que lo haga. En el online no lo he probado, pero bueno, hay que decir que tendremos prácticamente las mismas posibilidades que en el modo historia. Aquí lo que vamos a hacer es tanto la perilla como las patillas, dejarlas recortadas a tope sin ningún tipo de longitud. Y luego el bigote, hay que decir que lo tendríamos que dejar por encima del 6, podéis elegir la longitud que queráis, pero siempre debería estar por encima del 6. Ahora veréis, esto ya es a vuestro gusto, Goldie Roger tampoco tiene un bigote muy frondoso, sí que es largo y va hacia arriba, pero no es muy frondoso, por lo tanto, bueno, pues entre 6 y 10 la que veis vosotros, ¿no? Yo al final me he quedado con longitud 8, yo creo que era la, bueno, a mí me parecía la que era más adecuada para este tipo de bigote el que queremos conseguir, pero bueno, si no nos convence mucho, pues siempre podéis hacer incluso menos, ¿no? Entre 6 y 10 ya os digo que sería lo mejor. Luego también tendremos que elegir el tipo de bigote, porque por ejemplo este que es el estándar no se parece mucho al que tiene el Rey de los Piratas. Tendríamos que elegir entre fino e inglés. Yo estaba dudando entre estos dos, pero como el fino es más alargado y se parece más, aunque para mí hubiese sido una buena combinación, una fusión entre el fino y el inglés, o sea, la largada del fino y de ancho, o sea, de grosor, el del inglés, ¿no? Porque es un poco más grueso. Este, el fino, es como dice su nombre, es fino, pero de largo es el ideal. Entonces, bueno, yo me he quedado con este, podréis elegir el inglés si queréis, pero bueno, más o menos, para que tengamos una fisonomía parecida a Goldie Roger. Luego, atuendos. Esto ya viene, digamos, la parte importante, ¿no? Tendremos que elegir, primero de todo, un abrigo y lo que vamos a hacer es este, elegir el abrigo escopetero y elegir... Hay dos tipos de rojo, uno que es más así como brillante, como si fuera más de terciopelo, ¿no? Y este es más un rojo, el otro, este no. Es un rojo más de tela, que yo creo que es el que le pega más, ¿no? Entonces, he elegido este, pero bueno, podéis elegir cualquiera de los dos, el que os guste más. Pero, obviamente, tiene que ser rojo y este es el abrigo que más se parecería a lo que llevaba Goldie Roger. Luego, bueno, cambiamos. En este caso vamos a elegir el chaleco. Y tenemos que elegir un chaleco tradicional... Ay, perdón, uno clásico y que sea azul. Hay que decir que el clásico no lo venden en Saint-Denis ni en Blackwater. A ver, tenemos que comprarlo en otras tiendas, en el catálogo. Lo digo porque lo he ido a comprar en Saint-Denis y no estaba. Yo digo, me extraña y lo digo, ¿cómo puede ser que no tenga este chaleco aquí en el catálogo? Bueno, luego en camisas usaremos la del diario y va a ser blanca, para que destaque por debajo del chaleco. Bueno, elegiremos esta y veréis que, bueno, ahora no sale el chaleco cuando elegimos la camisa, pero veréis que una vez que ya la tengamos equipada, pues se quedará por debajo del chaleco. Luego, hay que decir que Goldie Roger lleva una especie de pañuelo blanco y aquí, en el modo, al menos, el modo historia, no tenemos un pañuelo tal que así, blanco, blanco, para poner el cuello. El más parecido es un gris claro y esto habrá fallado un poco. Bueno, aquí veis, en patalones usaremos los elegantes y de color beige. Hay que decir, como siempre pasa en este tipo de caracterizaciones, como pasó con el del Joker también, pues intentamos llegar a lo máximo posible, pero nunca conseguiremos algo clavado porque no tenemos las opciones, ¿no? Botas, usaremos las botas de montar marrones y acordaros, bueno, al final lo haremos, quitaremos cualquier adorno, las espuelas, por ejemplo. Luego, prendas para el cuello, lo que os decía, corbata victoriana. Hay más colores que estos, porque yo solo tengo dos, pero hay más, pero no había ninguno que fuera blanco, blanco, por lo tanto, me he decidido quedar con este, que era el más clarito. Aunque realmente es como un tipo plateado. Bueno, vamos a lo siguiente, que será ya, pues en el caso de que tengamos guantes, nos los quitaremos. Y en el equipamiento para armas, bueno, primero todo, hay que quitar las espuelas también. Y ahora sí, en equipamiento para armas vamos a elegir lo siguiente, tanto en cartucheras, como en fundas principales, como en fundas secundarias. Vamos a elegir esta opción, la opción de cartuchera mejorada, y lo mismo para las otras dos. Nos dará este colorcito, será más sencillo en general. Aquí lo mismo, funda mejorada. Y en las izquierdas también, funda izquierda mejorada. Luego vamos a quitarle el detalle. Bueno, en bandoleras podemos elegir la que queramos. Yo al final, hay bandolera, perdón, bandolera sin bandolera. Me refería al zurrón yo, que podemos elegir el que queramos, pero bueno. En sí he dejado el que había, podéis elegir uno que sea menos, que no destaque tanto, ¿no? Los talismanes, aquí, se me ha dado por probar cada uno, como quedaba. Pero bueno, al final, obviamente, vamos a quitar todos los talismanes, para que no molesten, para que no entorpezcan a los detalles. Y lo que sí que me ha pasado, que me he dado cuenta una vez que había acabado de grabar el vídeo, es que al poner el talismán que iba en el cuello, se me ha quitado la corbata que me había puesto. Por lo tanto, el resultado final estará sin la corbata. Pero bueno, como ya os había indicado al principio del vídeo, qué ponerse, pues tampoco tiene más problema. Igualmente queda bien, porque el cuello de Goldie Roger también lo tiene blanco, aunque obviamente es con una especie de bufanda o no sé. Pero bueno, como es blanco, también queda bien. El sombrero, obviamente, el que más se parece es el tricornio. Entonces vamos a poner este, es el único que se parece más al que lleva Goldie Roger. Y luego faltará un par de detalles que los vamos a ver a continuación, que serían las armas a llevar. Ya sabéis que en el juego, en el modo offline, modo historia, tenemos una espada pirata. Entonces las vamos a usar, obviamente, pero primero os voy a mostrar lo que hacer con el arma que se parece más a la que llevaría Goldie Roger, que sería la escopeta recortada. Para que se parezca aún mucho más a la que lleva Goldie Roger, lo que vamos a hacer es que los metales los vamos a convertir todos en oro, ¿no? Los pondremos con color oro. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, este es el arma que es más cercana a lo que llevaría Goldie Roger. Veis que estamos poniendo todos los detalles, todos los metales en dorado. El gatillo igual. Y por último, aquí tenemos también el último detalle en dorado. Y este sería un arma y luego quedaría la otra que sería la espada, para así tener el conjunto de armas lo más parecido posible, lo más fiel posible a lo que sería un pirata. Ya no solo Goldie Roger, sino cualquier pirata. Aquí ya veis, estamos con todo el conjunto. Me faltaría rebarco la bufandita, pero bueno, no deja de estar mal tampoco el conjunto así. Y aquí veis que estamos ya con la espada. Y veis que tiene cierto parecido. Os recuerdo lo que os digo siempre en todas estas caracterizaciones que os he ido indicando, que os he ido enseñando y subiendo al canal. No vamos a conseguir un resultado exacto. Si queréis un resultado exacto, hit a PC y bajáis un mod que pueda sustituir personajes y podéis jugar con quien queráis. Pero aquí son lo más parecido posible. Porque yo me acuerdo que cuando hice el del Joker, había algún comentario que incluso borré porque insultaba. Se cabreaba mucho que decía, eres un cabrón por engañarnos porque esto no se parece mucho a Joker. Pues bueno, es que con lo que tenemos, con el material que tenemos, es intentar hacer lo máximo parecido posible. Yo creo que el resultado es bastante bueno. Y por último os mostraría cómo quedaría ya el arma equipada. Una vez que la cojamos del caballo, que la tenía guardada ahí. Con la decoración dorada. Que va a juego, por ejemplo, con el sombrero. Pues bueno chicos, os dejo con el último pase de modelitos de nuestro John D. Roger. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!